¿Estás en medio de una construcción o planeas hacerlo pequeño? Suscríbete a nuestro boletín para recibir recursos mensuales que cubren todos los aspectos de la vida pequeña. Ya sea que necesites ayuda para elegir tu plataforma o crear tu configuración solar ideal para encontrar lugares para estacionar, lo tenemos cubierto. Haz clic en el enlace de la descripción y suscríbete hoy. Hace unos mini-minis, tuve una visión de ser un poco gitano de gira. Probablemente lo compré a muy buen precio por lo que contiene. Este es mi bebé. Me encanta este pequeño lugar. Hola, mi nombre es Julie Bays y estás aquí mirando mi pequeña casa que se llama C mayúscula C pequeña y algunos ganchos Napier Bebé. Aquí tenemos ahora una hermosa cocina y esta cocina es bastante buena para el espacio que tenemos. Voy a pasar por este lado porque tenemos, que es lo que realmente quería y que era un pequeño lavavajillas. Creo que es importante tener eso. Si puedes meterlo si solo tienes un espacio pequeño, necesitas un fregadero profundo. Me gusta mucho el diseño. Así que una de las cosas que insisto en cada propiedad que tengo, es una de estas cosas aquí. Entonces puedes sacarlo del fregadero y ponerlo directamente aquí. Es un buen uso del espacio. Hay muchas más plantas y cosas por aquí, pero lo usamos para Airbnb por lo que lo mantenemos bastante minimalista. Así que podríamos tener un pequeño toque de color aquí y allá y eso lo hará sentir un poco más hogareño. Tenemos armarios aquí debajo para limpiar y cosas que podemos usar en el fregadero y tenemos almacenamiento aquí debajo. Así que aquí tenemos bastante espacio de almacenamiento incluso en el lateral. Este es un refrigerador de tamaño completo que es hermoso. Pero el problema es que quiero que las puertas se abran de esta manera y se abren de esta manera. Lo cual realmente no importa porque aquí tenemos espacio para el banco. Nuestra despensa abierta. Tenemos una especie de platos que sirven para el desayuno. Cosas así, la estufa que tenemos tiene su propio gas. Es realmente muy, muy rápido y fácil de usar. Lo tengo en tres elementos. Y la razón por la que lo tengo en tres elementos en lugar de es porque la mayoría de la gente realmente solo usa tres y también le dio más espacio. Entonces esto es muy fácil. Fácil de limpiar, fácil de usar cuando no lo usas. Simplemente deja esto. El horno real es lo suficientemente grande como para que podamos tener un asado grande y un aquí. Los hornos de los invitados se agotan muy rápido. Me encantaba tener esto junto a la estufa para que la gente pudiera usar, ya sabes, los condimentos y cosas así. Y tenemos algunos aros y cosas así. Una de las cosas que es realmente importante para mi diseño es que quería que muchos de ellos sacaran cajones y armarios extraíbles, principalmente porque son muy prácticos. Algunas personas tienen lo que llaman calefacción interna y creo que es una gran idea. Pero en el momento en que estaba haciendo esta es una de las primeras casas pequeñas que había hecho esta empresa en particular. Así que ponemos este calentador porque debemos tener mucho cuidado con el voltaje. Conoces el voltaje eléctrico. Pero honestamente, la mayoría de la gente piensa que es bastante adecuado. Me gusta la idea de que tengas un problema en ambos lados. Creo que es para espacio utilizable. Algunas personas lo usan en forma de L y por eso el diseño para mí siempre fue así. Mi casa. Yo fui así un poco y tengo una pequeña cocina y es muy útil. Entonces pensé que estábamos siguiendo un espacio pequeño. No puedo tener una cocina de galera. Pero puedo tener dos lados más el efecto de que si la gente trabaja aquí, necesita poder trabajar en un espacio. Este cuando lo compré por primera vez. Fue uno de los primeros que se construyeron en el año. Creo que solo llevaba uno o dos años cuando me comuniqué con esta empresa. Probablemente lo compré por un muy buen precio debido a lo que contiene y a cómo ha sido diseñado. Y ha sido, ya sabes, diseño de bastante alta tecnología simplemente y las cosas que yo no hice. Ellos quieren. No son baratos. Creo que pagó alrededor de 158 mil en total. El dip estaba separado de eso. Pero nuevamente, obtuve un mazo de muy alta calidad y creo que hay otros 8 mil abiertos por encima de eso. Entonces depende de cómo lo hagas. Puedes hacer cosas mucho más baratas que eso. Pero se nota y te diré una cosa. Hay mucho desgaste en estas cosas. Tienen que tener materiales muy ligeros. Así que tengo que tener en cuenta que, sea lo que sea que estés haciendo, tiene que ser bastante ligero. Especialmente si se trata de un móvil como este. Si quieres transportar eso, es un verdadero dolor de cabeza. Si es demasiado pesado que las cosas demasiado pesadas que haces. Entonces, podremos transportarlo sobre ruedas fácilmente debido al tamaño y estarás bien. Así que la sala de estar estaba lejos, pero era un poco estresante diseñarla porque sabíamos que solo teníamos un espacio pequeño. Aquí solo tenemos un pequeño sofá. En realidad, fue uno que tuvo que hacerse específicamente para nosotros, principalmente porque los consejeros eran demasiado largos y lo necesitábamos. Simplemente se extienden demasiado con nuestras escaleras corredizas aquí. Me encantan estas escaleras retráctiles. Quiero decir, cuando subes tenemos una pequeña barandilla aquí y está apartada del camino. Muchas escaleras ocupan mucho espacio y todavía me encantan estos estudiantes retráctiles porque ocupan muy poco espacio. Las escaleras las hicieron como un rompecabezas. Hicimos las escaleras así porque nuestra lavadora tenía que ir por algún lado. Y como este es un baño grande, ni siquiera tiene un baño tan grande como este. Todavía tuvimos que deslizar la lavadora. Hay un área de lavadora allí y tuvimos que deslizarla desde las escaleras. Bueno, estamos en este baño. El baño es razonablemente grande. Pero dicho esto, debido a los novillos aquí, ese tipo de espacio ocupó un poco y me preguntaba cómo vamos a conseguir un inodoro donde todos podamos pararnos. Cuando era un poco diseñador para incluir esto. Pero en realidad probablemente no sea nuevo. Ahora bien, ¿realmente valió la pena tener un inodoro incinerador sueco cuando llegas a Airbnb? Sí, porque quieren tener algo simple y fácil de usar. La ducha es bastante pequeña y sirve como rincón para los ojos. Y eso se debe a que lamentablemente no pudimos colocar nuestro diseño cuadrado y aquí probablemente sobresaldría demasiado. Así que decidimos optar por uno de estos y nos aseguramos de tener una pequeña parte superior en el techo para que cuando suba el vapor, aunque tenemos extractores aquí, también lo tengamos para que no no te pongas demasiado caliente si te sientes claustrofóbico. Pero tuvimos que conseguir los santos más pequeños porque no podíamos tener nada que sobresaliera debido al inodoro. Pero en realidad es un poco frío y no parece salpicar demasiado. Tiene mucha profundidad. Hace muchos, muchos años tuve una visión de ser un poco gitana de gira. Ya sabes, viajando por todos los países y trabajando desde mi pequeña casa móvil. Solía ser podóloga. Así que una vez que me liberé de eso, descubrí Airbnb. Y pensé, es cierto. Había hecho eso durante algunos años en otra casa y pensé que lo pondría en casas pequeñas. ¿Por qué no? Me apasioné mucho con esa idea de cómo comencé en esto. Me tomó dos años encontrar a los diseñadores adecuados y a los constructores adecuados para construir este lugar. Necesitaba a alguien que diseñara algo que se pareciera un poco a una casa que yo también había diseñado, aunque hice que los arquitectos la dibujaran, pero era mi diseño. Así que fueron las personas que me dieron una apariencia similar a algo que quería hacerlo y fui y los entrevisté de verdad y también pasé mucho tiempo con ellos. Averigua si eran las personas adecuadas y quedaron fuera. Este es mi bebé. Me encanta este pequeño lugar. Entonces vamos a ver a una dama madura, y no les diré cuántos años tengo porque lo vamos a mantener en secreto, pero es una dama bastante madura. Y le mostraremos lo fácil que es recorrer estas letras. Cuando hablas de una carta, te asustas un poco porque es una pérdida, pero incluso la mayoría de la gente tiene miedo a las alturas. Pero lo bueno de esta carta es que es realmente sólida, y tienes lo que ellos llaman controles de pie. Entonces, si comienzas con el pie derecho, diría que la gente comienza con el pie derecho y continúa subiendo. Hay un par de pequeños agujeros aquí a cada lado a los que puedes agarrarte, y esto hace que sea perfectamente seguro. Este es un lote que fue diseñado originalmente en caso de que una pareja quisiera quedarse, y lo probé con un par de familias, y decidí que no era la forma en que quería hacer este lugar. Así que compré estos sofás deliberadamente para poder convertirlos en una cama. No hay mucho aquí arriba. Realmente acepté una bonita sala de estar. Ahora estamos en el dormitorio. Necesitaba levantarme. No quería un espacio donde no pudieras ponerte de pie. En la mayoría de las casas pequeñas que vi te agachas y te metes debajo de la cama, y te sientes muy claustrofóbico, y yo soy terriblemente claustrofóbico. Entonces quería sentir un espacio aquí arriba. Así que aquí hay un armario donde puedes colocar muchas cosas. Ya sabes, hay espacio para un cargador, y hay un pequeño cajón aquí abajo donde puedes poner cosas. Así que es muy amable de tu parte en esto. Lado y realmente puedes usar esto como tu mesa auxiliar. Y lo mejor de esto, lo mejor para mí es mirar las palmeras y ver el mar. Nunca pensé que vería el mar desde aquí, porque es bastante bajo, y porque queremos transmitir una sensación de exotismo. Entonces, una de las cosas que necesitaba diseñar para mí, siempre fue una plataforma que tuviera una forma extraña. Así que esto tiene la forma de un ventilador, y la razón es que le damos una sensación de espacio, y en realidad usamos todo el espacio que tenemos, y también tiene una cubierta. Así que hoy está lloviendo, y tenemos una hermosa cubierta afuera que todavía te hace sentir, como si no estuvieras encerrado en una pequeña casa, por lo que tienes una hermosa sensación de espacio. Una de las cosas que siempre quiero, y en casi todas las casas que tengo, tengo una en mi casa principal como ducha exterior. Me encanta mi chat externo. De hecho, puedo regar algunas de las plantas desde aquí, y es maravilloso tener esa sensación de apertura, y es muy atractivo para mucha gente que se queda aquí. Si quieres quedarte con nosotros, nos encantaría tenerte porque amo a los estadounidenses y amo a los extranjeros. Entonces, me encantaría verte, me encantaría tenerte y me encantaría compartir. Lo que tenemos aquí se llama Capital C Mira, Diminuta. Lo encontrarás fácilmente en el sitio de Airbnb, y puedes hacer clic en el enlace a continuación. Bueno, soy Gilibert despidiéndose de ti, pero disfruté mucho de nuestra pequeña charla, y nos encanta verte y nos encanta venir y quedarnos. Ha sido muy divertido. Gracias. 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 Gracias.